Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, el nuevo Gérald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, esta es una noticia que ya molesta, cae mal, enoja. Vuelve a caerse la pelea de Leon Edwards y Kamsak Chimaes. Me da tremenda, me deja un mal sabor de boca porque yo les había hecho un video sobre esta pelea el 13 de marzo y yo la había comentado. Qué bueno que entre el 6 de marzo, pay-per-view enorme, y el 27 de marzo, otro pay-per-view enorme, vamos a tener esta joya de Kamsak Chimaes contra Leon Edwards. Pero ahora, y no sé por qué esperaron tanto, francamente me parece que esperaron demasiado para dar la noticia, dicen que Chimaes, que ya perdió una pelea debido al coronavirus, no puede estar 100% porque todavía quedan efectos permanentes de la pandemia. Que todavía no está completamente sano, que algo queda de ese contagio que tuvo por el COVID. Y hay que recordar que esta es, señores, la tercera vez que se cae la pelea. La tercera vez, y esto viene ahora con un cambio. Finalmente, la UFC no se está aferrando a hacer la pelea de Chimaes contra Leon Edwards. Ahora van a buscar un oponente nuevo para Leon. Así que esta pelea que todos veníamos esperando, que le habían forzado a Leon, no va a suceder. Bueno para Leon, malo para Leon, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Quién puede ser el reemplazo de Kansachi y Maez? Yo tengo dos nombres en mente. Yo creo que puede ser Stephen Thompson o Michael Chiesa. Creo que cualquiera de los dos pueden reemplazar y estar el 13 de marzo. Chiesa viene de una pelea más reciente. Onde Boy Thompson viene de una tremenda victoria. Pero creo que los dos serían tremendos reemplazos porque están por encima en el ranking, porque son guerreros de más trayectoria, porque se lo merecen. Porque tanto Chiesa como Thompson se merecen enfrentar al tercero del mundo. Y creo que también se lo merece Leon. Esto fue impuesto a Leon. Kansachi y Maez fue impuesto a Leon con tres peleas solamente. Pero no merecía Kansachi el tercero del mundo. Es la pura verdad. O al menos es lo que pienso yo. Ahora creo que Chiesa y Thompson se han ganado el derecho. No les hablo de Colby Covington ni les hablo de Jorge Masvidal, porque espero que esta pelea se concrete para abril. Y como están ya listos en rumbo de colisión, pues que sigan adelante con esos planos y que se concreten esos planes para que podamos ver la pelea de Masvidal contra Colby Covington en la primavera. Pero, volviendo el tema, no puede ser más descorazonador para Leon Edwards. Un Leon Edwards que no pelea hace rato, 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 desde que venciera a Rafael Dos Anjos. Ha estado tan inactivo. Él iba a pelear contra Taran Wugli. Después se cae por el coronavirus. El puesto de él lo ocupa Gilbert Bones. Gilbert Bones después no puede pelear por el tema del coronavirus. Viene Jorge Masvidal y todo ha sido un carrusel de emociones, percepciones y de gente y de personal. Pero no ha habido nada concreto. Cuando la UFC dijo, tiene que ser Leon y Kansachi Maez, yo sé que a él no le gustó. Me dijeron que a él no le había gustado, pero estaba tan desesperado que no le quedó más remedio que aceptar. Él tiene que poner pan en la mesa de su familia. Y él finalmente, a regañadientes, aceptó pelear contra Kansachi Maez. Kansachi Maez en par de ocasiones no puede hacer el grado. Pasa una, pasa otra. Y finalmente nos dicen que el 13 de marzo. Y ahora viene esto que todavía quedan efectos permanentes hasta el momento del COVID en Kansachi Maez. ¿Cuándo veremos a Kansachi nuevamente? ¿Cuándo va a estar curado del todo? No tengo la más mínima idea porque todavía todo lo relacionado con el COVID es muy desconocido. Hay personas que son afectadas y en días se recuperan. Hay personas que son afectadas y no sienten nada. Los llamados asintomáticos. Y hay personas que quedan con secuelas para siempre. Te lo digo porque los conozco. Personas que quedan sobre todo con secuelas respiratorias, secuelas pulmonares. Ya no tienen la misma capacidad de respiración. ¿Este es el tema de Kansachi? No creo. Es muy joven. Es muy fuerte. Es un hombre que debiera recuperarse. Pero para mí ya hace rato que debiera estar recuperado. Y ahora nos traen con esta cosa de que todavía hay efectos que están afectando a Chima F. Bueno. Volviendo a la pregunta original. ¿Esto beneficia o perjudica a León Edwards? Es difícil responderlo. Si León hubiera ganado a Kansaf no hubiera tenido nada importante. Pienso yo. Hubiera ganado a un muchacho que se vendió demasiado. Hubiera ganado a un recién llegado que se equivocaron. Nos dijeron que era algo grande y no lo era. No pasa nada. Pero si León hubiera perdido hubiera sido un desastre para su carrera. Así. Un desastre para su carrera. Perder con el recién llegado hubiera retrocedido en el ranking sin duda alguna y el chance de pelear por el título del mundo se hubiera ido por el tragante. Ahora es muy interesante. Ahora es muy interesante porque este sábado pelean Gilbert Bones y el campeón Kamaru Osman. Y en abril deben estar peleando más Vidal y Colby Covington. Y sabemos ya que León va a pelear el 13 de marzo. Y esto es bueno con la UFC. Hubiera sido criminal hubiera sido de muy mal gusto hubiera sido realmente injusto que hubieran dicho una vez más por cuanta vez a León tienes que esperar espera que Chimae se restablezca espera que él vuelva etcétera etcétera eso hubiera sido el colmo del descaro. Seguir arrastrando el futuro de León Edward amarrado a la salud de cansar Chimae hubiera sido un rehén de la recuperación de Chimae y si le toma seis meses más y si le toma ocho meses ojalá que no le tome nada ojalá que fuera mañana mismo pero quién sabe con esto porque francamente es sospechoso que si él se contagió hace meses todavía tiene efectos del coronavirus es realmente sospechoso pero por otro lado digamos que León que es el veterano el más consagrado de haber pasado por encima de Chimae tampoco hubiera tenido una gran resonancia hubiera ganado el joven ahora si le enfrenta a Wonderboy Thompson o enfrenta a Michael Kiesa está enfrentando a rivales legítimos rivales que tal vez más allá de la laraca más allá del humo más allá de la colvarea levantada por la llegada de Chimae son hombres muy fuertes hombres establecidos y hombres que saben bien lo que hacen así que vamos a ver cuál es el próximo rival que le ponen a León Edwards pero la noticia es esta señores la pelea se cae se cae pero León sigue en lisa León sigue presente en este paper en esta velada del 13 de marzo y esto yo creo que al final va a ser bueno para León por lo menos subir a la jaula después de tanto tiempo fuera ya de por sí es un triunfo como dicen por ahí barco varado no paga flete así que ¿qué te parece? ¿bueno o malo para León Edwards que sigan adelante sin cansar Chimae? Dímelo aquí en tu casita de YouTube Cerebro de los Deportes donde está lo más grande con lo más grande bendición es un triunfo